Hola gente, uy que me he cargado No, mejor no golpeemos hoy Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de todo Hoy estamos en una nueva review de un mapa Hacía mucho que no hacía review de un mapa Y pues, bueno, estamos aquí en un mapa de Jurassic World Como hice la review del mod de Jurassic World Pues dije, ¿por qué no vamos a hacer la review de un mapa? Que no creo que sean de la misma persona Pero bueno, está bastante currado Simplemente yo lo instalé y dije, joder, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? Estoy en una puta casa, discúlpeme Pero yo las nuevas de Jurassic World no las vi Yo vi Jurassic Park y esas locuras Que era en una isla locura Las viejas pues, vamos, las viejas Yo las nuevas no las he visto, la verdad Así que discúlpeme si no tengo mucha idea, ¿no? Pero bueno, empezamos en una casa moderna Está guapa, sinceramente está bastante guapa Y pues, lo que sí me intriga Es que no te dan O sea, no te dan un libro de qué hacer Porque la verdad, yo cuando lo instalé Dije, ajá ¿Y ahora qué hago? O sea, estoy aquí en una casa Le di zoom para ver ¿Qué había aquí? Pues aquí hay un montón de... Yo qué sé, qué es esto, joder ¿Qué es esto? Pues no tengo ni la menor idea Pero bueno, la verdad hasta le puse Game Mode Y dije, joder, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? No tengo ni idea Pero... Y me metí en el coche Pues vamos, porque soy curioso Y vi un botón Y dije, oh, anda Bugity ¿Y me lleva esto? Ajá Vamos, la verdad ¿Qué les costaba colocar un simple librito diciendo Go to the car and press button? O algo así, no sé, ¿no? Diría yo, ¿no? Vale, y nos dirigimos Bueno, aquí fui yo haciendo el tonto Dañé el mapa, joder, discúlpeme No mentira Vale, luego nos dirigimos aquí Que también dije, ajá Y ahora qué Uy, uy Las sillas están buggeadas Las sillas están buggeadas Las sillas están buggeadas Pero no pasa nada Claro, porque como estamos en el A ver, paquete de recursos Estamos en el Yuraxi Park Yuraxi Worldpack Pues... Las sillas están buggeadas Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Vale, de luego tenemos aquí Un yate Un yate o un crucero Yo que sé que sea Y pues lo mismo Dije, joder Hay un yate, ajá Qué tengo que hacer Suponía que Mira, ahí también están buggeadas Joder Suponía que también tenía que hacer Lo mismo, ¿no? De ir y buscar un botón Pues aquí no había botón La verdad No tenía ni puñetera idea Hacia dónde ir No tenía ni idea Así que empecé a destruir El barco Obviamente lo arreglé Y pues, bueno Me dio un ingenio De, oh, anda ¿Qué es esto? Esto está curioso Pues vamos a darle click Y pues, sí Era Lo correcto Lo que había que hacer, ¿no? Vale, una vez Llegué a este punto Ya, así que ya No quise revisar más Ya que Quita, joder Ya que no No quería destruir Uy No quería destruir el mapa, ¿no? Así que, bueno Hice hasta aquí Y dije, bueno Vamos a empezar a grabar Porque aquí ya Se ve Supone Supongo yo Que esto ya es la El mundo yurásico Vale, aquí hay información A ver Bienvenidos a Isla Nublar No tengo ni idea Eh, rules No irse fuera de las barreras Ok, no tengo ni idea de lo que dice Estoy de Holanda Así que mi inglés no es realmente bueno Pues yo soy de Venezuela Y tampoco mi inglés es bueno Estoy desculpada por mi mal inglés Vale, no pasa nada No rompí bloques Pues yo ya rompí bloques Tonto Vale, a ver Vamos a revisar todo La verdad Porque tengo curiosidad ¿Qué es esto? Eh, vale Una manzana Y Y el pan bugeado De puta madre Vale, vamos A la aventura, ¿no? Pero bueno No vamos a ir caminando Porque si no vamos a tardar la puta vida Y vamos volando ¡Anda! 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 Está currado O sea Me van a decir que no Pero joder Va muy lento Ahora, ahora, ahora Agarro carrilla Agarro ¡Vámonos! 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 ¡Hombre! Está currado La verdad Para hacer un 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 Mapa Sin mods Ni nada Pues Curradillo está Sinceramente Pero bueno Ya me cansé de andar A uno por hora Vamos a ir directamente A la aventura Porque si es un mapa Una review Miren, miren Welcome to Jurassic World ¡Wow! Ni no, ni no Ni no, ni Ti no, ni no Eh, ¿Hola? Pues nada Yo tengo poderes especiales Y sé volar Así que bueno Vamos Ni no, ni no Ni no La verdad No, discúlpenme No tengo ni idea Si está bien recreado Pero es que Yo no he visto Como les dije No he visto Las nuevas películas Así que ¡Wow! Está muy currado Sinceramente No sé si es igual La verdad No tengo ni idea Pero Guapo está Muy guapo Uh, mira Llega algo volando ¿Qué será? Hmm ¿Qué será? Hmm Ahora lo revisamos Tengo curiosidad ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡En serio! ¡Wow! Las sillas bugueadas Eso sí que me Me da mucha rabia Vale Siguemos por aquí Por aquí Por aquí Imagino que nos llevará a este A este hermoso edificio ¿No? ¿O no? No sé Por aquí Imagínense si Hubiese seguido Con las vías del tren O sea Mínimo Yo que sé Una hora Para llegar aquí Vale Ya llegamos aquí Me dice Hola No sé qué cosa Uy Rumpí bloques Vale Ahora No me deja salir Hola Pues Escalando ¡Vamos! Vale Luego tenemos aquí Rooms Uno de 50 A ver No sé Yo voy a tocar todo A room 1 Ah vale Es como las habitaciones Joder Esto me da mucha rabia Que esté bugueado La verdad Pero bueno Si no quieres Que se haya bugueado Pues sencillamente No instalas el paquete De recursos ¿No? Así que vamos a quitarlo Y ya está ¿No? Sencillamente Te van a aparecer De otra forma Las cosas ¿No? Las camas Oh está muy guapo ¿Qué es esto? Joder ¿Y para qué? Vale Esto seguro es del paquete ¿No? Vamos a colocarlo Porque Me da igual Sinceramente Que esté bugueado Las cosas Pero vamos a ver Que hay ahí Vean Curious Vale Ahora son Ah vale Es como si fuesen Las literas Ok Joder Está bastante guapo Que se vea así La verdad Pues bueno Vámonos de aquí Joder O sea No venimos a ver Las Oh Hola ¿Ah? Del room 20 ¿Qué hablan del room 20? Seguro es del Parte de la película Pero Yo no tengo ni idea A ver Room 2 Room 3 Room 7 Room 9 Más abajo Más arriba Vale Aquí Room 20 Esta era la ¿La qué? Oh mira Una esposa Mocada de un dinosaurio Eh No recuerdo Room 20 Era ¿No? Room 30 Room 31 Pues no Por aquí no es Seguramente es aquí Mira museo de gatos A ver A ver Te ocurre si era el museo de gatos Ay Joder hombre Se hubiesen currado un poquito más las cosas ¿No? Porque esto está muy vacío Joder Y si Está vacío No hay nada Uy me pica La nariz Yo voy a seguir subiendo Yo voy a seguir subiendo O hacemos algo mejor Joder A tomar por culo Como es una review Me la suda la verdad Oh mira Aquí ya estamos en Yo que sé Vámonos Vale la verdad es Bastante grande Y hombre Si quieres hacer un Map de aventura No creo que sería bastante bien Puedes recrear algo Eso sí Recrear algo Si está bien Y Pues si quieres hacerlo más real Pues Te instalas el mod de jurassicraft Que Está bastante currado Y pues Lo haces sin modo ¿No? ¿Esto qué es? Oh Un easter egg ¿Qué dicen? Boo Oh my god It's a phantom It's a phantom Vale Mira un helicóptero No me jodas Que puedo montarme en helicóptero A ver A ver A ver Estaría muy bien La verdad Que te llevara a otro lugar Oop Este Reptor Down Is there Oh ¿A dónde fui? Vale Fuimos a otra zona Que no me dejan salir Go to Ah vale Go to Down Y ahora como subo Hostia Dámela ¿No? Pues Disculpa Dámela Oh Vale Disculpa Oh Mira Estas son las jaulas Que guapo Mira 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 Que supone que están los dinosaurios Y eso Bueno Está bastante recreado Bonito La verdad Oh Aquí hay más cosas Que guapo ¿No? Mira Mira aquí para Para entrar Y ver a los dinos Que guapo Mira, mira, mira Está con la computadora Una Mac Oh Disculpe señor A ver Si me lo coloco Hostia Pues mira Pues miren Soy un Soy un Un hijo puta No mentira A ver No habrán armas A ver las armas Como son No Arco Oh Si, mira Hostia Bueno gente Espero que les haya gustado Vamos a ver Por último Si hay que Oh, mira, mira El domo El domo El domo El domo Creo que si Si me recuerda De algo Joder Que guapo Dios En serio Tengo que ver La película Joder Tengo que ver La película Porque no tengo Ni puta idea De lo que estoy viendo Uy Me voy A ver Dios Que guapo Aquí están A los dinosaurios Haciendo Aaaaa 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 Hay esas cosillas ¿No? Pero tengo curiosidad De ver esto El esponja mojada Madre mía Pensé que iba a ser Más grande O sea En mi Madre mía Este que es El esponja pequeña ¿No? A ver Esponja sin más A ver Bueno Están bugueados Eso es lo malo Joder O sea Se buguea Pero bueno Es un intento Por lo menos ¿No? Bueno gente Espero que les haya gustado Si no saben Instalarlo Pues Te invito a que Lo veas hasta el final ¿No? Sin nada Vamos al final ¡Wow! Vale Una vez ya instalado Instalado No bueno Si instalado Los dos archivos De nuestra página Todocrash.net Que está abajo En el link Abajo en más información Está el link Para descargar Sin problema Sencillito Y todo Son dos archivos Nada más Como es un mapa Y un resource pack Paquete de texturas Pues no hace falta Forge Así que Bueno Vamos a la instalación Que es muy sencilla La verdad Es un poquito No es larga Ni nada Pero Es más compleja Que instalar Mod ¿No? Appdata Por ciento Como siempre Esto es siempre 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 Cuando vas a instalar algo Ir a la carpeta Appdata .minecraft Y aquí Primero Vamos a El mapa Le vamos a Extraer aquí Esperamos que se extraiga Y nos va a extraer La carpetica ¿No? Nos dirigimos a Save Y arrastramos La carpeta Y ya está Ya tenemos El mapa ¿No? Una vez Luego Nos dirigimos A Dirigimos a Resource Pack Y pegamos Esta no lo descomprimimos Este lo dejamos así Tal cual Como está Y lo pegamos Y listo Ya está Muy sencillo Y rápido ¿No? Así que nada Espero que les haya gustado Gente Y nos vemos En el siguiente Video Chau